A todos nuestros seguidores de las redes sociales les contamos que estamos ubicados aquí en la autopista Medellín-Bogotá en su tercer día después de la apertura de un paso provisional. Les contamos que este paso hoy está con mucha mayor fluidez, no hay trancones y desde que hemos estado aquí no se han evidenciado ningún tipo de trancón. Les contamos adicionalmente que el terreno está bastante seco, por eso se está levantando tanta polvareda y que pues a pesar del temor que surgió tras el temblor que ocurrió a las 7 de la mañana, pues el talud no evidenció ningún cambio y eso lo manifestó el radar. Pero más información acerca del comportamiento del talud, acerca del comportamiento del terraplén y por supuesto la información que usted necesita saber como viajero o transportador la tendrá a la 1 de la tarde en Hora 13 Noticias por Teleantioquia. También nos puede seguir en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.h13n.com. Soy Viviana Marín desde la autopista Medellín-Bogotá, me despido para Hora 13 Noticias, cubrimiento total. ¡Suscríbete al canal!